Bienvenidos a mi canal de youtube arroalprofe.nat Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Para esta ocasión vamos a hablar de la eliminación de la pelvis Bienvenidos a la sesión número 3 de pelvis Para esta ocasión el estudiante debe alcanzar los siguientes objetivos al finalizar esta sesión número 3 Describir los vasos ilíacos comunes internos y externos Ubicar los troncos anterior y posterior en que se dividen los vasos ilíacos Reconocer las ramas que provee el tronco posterior y anterior de la arteria ilíaca interna Reconocer la inervación somática y autónoma de los nervios que se dirigen hacia la pelvis El contenido durante la presentación vamos a hablar de las arterias de la pelvis El drenaje venoso de la pelvis, el drenaje linfático y la inervación de la pelvis La pelvis posee una rica irrigación arterial Con numerosas anastomosis entre las arterias que proporciona una amplia circulación colateral Eso significa que no solamente van a estar irrigando la región de la pelvis Sino que van a irrigar algunas regiones alrededor de esa Como la región glútea y la región del femur El origen, la trayectoria y la distribución de esas arterias, de estas anastomosis Anastomosis lo vamos a desarrollar en esta sesión En la mujer específicamente vamos a encontrar 6 arterias De las cuales 2 son pares y 2 impares ¿Cuáles son esas? Vamos a encontrar en la mujer la arteria ilíaca interna Que es par, una derecha y otra izquierda Las arterias ováricas que es una derecha y otra izquierda Que son pares Y las arterias que son impares Hace referencia a la sacra media y la rectal superior Esas 2 arterias son impares para un total de 6 arterias en una pelvis femenina Por el otro lado, las arterias que vamos a encontrar en el hombre No van a ser en total 6, sino que vamos a encontrar 4 arterias Entre esas, vamos a hablar de las arterias ilíacas internas que son pares Y las arterias sacra media y rectal superior que son arterias impares En ese sentido, vamos a observar que las arterias testiculares Que ya provienen desde la región del abdomen hacia la pelvis En el hombre no entra como tal Por esto se cuenta 4 arterias en el hombre Y 6 arterias en la mujer La arteria ilíaca interna es la principal arteria de la pelvis Y va a proporcionar la mayor cantidad de sangre para las viseras pélvicas También parte de la porción musculoesquelética de la pelvis Sin embargo, también aporta ramas para la región glútea Las regiones mediales del muslo y el periné como tal Vamos a observar en esa imagen desde una vista lateral derecha Un corte sagital que la arteria ilíaca interna Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Le des like y comparte este video a todos los compañeros Que estén viendo pelvis en anatomía Proviene de la bifurcación de la arteria ilíaca común Esta se bifurca más o menos a nivel del disco intervertebral Situado entre las vértebras L5 y S1 Y vamos a observar que aproximadamente la longitud de la arteria ilíaca interna Es de 4 centímetros El ureter que es este que estoy señalando de color amarillo Cruza la arteria ilíaca común o sus ramas terminales En el punto de la bifurcación inmediatamente distal a esta La arteria ilíaca interna está separada de la articulación sacroiliaca Por la vena ilíaca interna y el tronco lumbosacro Que ya la encontramos en la región más posterior En esa imagen podemos observar desde una vista posterior Y desde una vista medial Las arterias que van a estar dirigiendo hacia la región gluta Y a la región medial del fémur Vamos a encontrar las arterias glúteas como su nombre lo indica Y las arterias que van directamente hacia la región media del fémur O la región medial Las variaciones, aunque las variaciones son frecuentes La arteria ilíaca interna suele finalizar en el borde superior del foramen isquiático mayor Bifurcándose en dos divisiones o dos troncos Que hace referencia al tronco anterior y al tronco posterior Las divisiones de la región anterior o de ese tronco anterior De la arteria ilíaca interna son fundamentalmente viscerales ¿Eso qué significa? Que van a estar irrigando la vejiga, el recto y los órganos reproductores Pero también hay ramas parietales, o sea musculares Que pasan hacia el muslo y hacia los glúteos La disposición de las ramas viscerales son variables Iniciemos con la arteria umbilical En esa imagen vamos a observar en detalle la arteria umbilical Esa es la arteria ilíaca común Que se subdivide en la arteria ilíaca externa Arteria ilíaca interna Esos son cortes agitales de una vista lateral derecha Y estamos observando la división anterior de la arteria ilíaca interna Entre esas vamos a encontrar la arteria umbilical La arteria umbilical es una arteria Que tiene una historia desde la vía intrauterina Vamos a observar esta arteria umbilical Desde esta vista lateral Y también desde una vista posterior de cierta manera Vamos a observar que la disposición de esta arteria Tiene una relación estrecha cuando está antes del nacimiento el bebé La arteria umbilical es la principal prolongación De las arterias ilíacas internas Pasan a lo largo de la pared lateral de la pelvis Y luego asciende por la pared anterior del abdomen Hasta el anillo umbilical Para entrar en el cordón umbilical Desde una vista posterior A un corte coronal Estamos observando esa imagen Y observamos los pliegues umbilicales médicos En la vida intrauterina Las arterias umbilicales Transportaban sangre Pobre en oxígeno Y nutrientes hasta la placenta Donde se vuelven a provisionar de ellos Cuando se secciona el cordón umbilical Las porciones distales de estos vasos Ya no desempeñan ninguna función Y se obliteran ¿Qué significa obliterar? Se cierra el conducto O se obstruye como tal ese conducto Y distalmente las ramas Que pasan hacia la vejiga Pues ya se van a continuar hacia esa región Las porciones obliteradas Ahora forman unos cordones fibrosos Que se conocen como pliegues umbilicales mediales Los ligamentos forman unos pliegues En el peritoneo Que hace referencia a esos pliegues umbilicales medios Laterales Como tal en esa región En esa cara profunda De la pared anterior del abdomen Y después del nacimiento De las porciones permeables De las arterias umbilicales Ya discurren Antero e inferiormente Entre la vejiga urinaria Y la pared lateral de la pelvis Entonces Es por eso que esa arteria Tiene una relación estrecha En la parte intrauterina Como tal de ese niño El origen de la arteria obturatriz Es variable Normalmente Nace cerca del origen De la arteria umbilical Vamos a observarlo en esta vista Laterales de un cortesagital Y vamos a observar La arteria obturatriz Observemos Esta es la arteria ilíaca común Esta es la arteria ilíaca externa Esta es la arteria ilíaca interna Aquí encontramos La arteria obturatriz Y la arteria umbilical Algunos autores reportan Que esa arteria obturatriz Se origina Desde la arteria umbilical Otros reportan Que nace directamente Desde la división anterior De la arteria ilíaca interna El recorrido De la arteria obturatriz Discurre anteriormente Sobre la fase obturatriz De la pared lateral De la pelvis Y pasa entre el nervio obturador Y la vena obturatriz Recordemos que esta región Va a estar tapizada Por unos músculos Y entre esos Vamos a descubrir Que la membrana obturatriz Está tapizando El músculo obturador interno Que está justo en esta región Por lo tanto En el interior de la pelvis Vamos a ver ya Desde esta vista lateral derecha Un cortesagital La que se ha quitado Se ha desarticulado El hueso costal Del lado izquierdo Para poder observar Todas estas arterias Vamos a observar Que en el interior de la pelvis La arteria obturatriz Emite unas ramas musculares Una arteria nutricia Para el ilión Y una rama púbica Que va hacia esos huesos Que conforman el hueso costal La rama púbica Se origina justo antes De que la arteria obturatriz Abandone la pelvis Esta asciende Por la superficie pélvica Para nasomosarse Con su homóloga Del otro lado Con la rama púbica De la arteria Pigástrica inferior Aquí estamos observando La arteria pigástrica inferior Que nace directamente De la arteria ilíaca externa Y esta rama Que se está señalando Sería la rama púbica De la arteria pigástrica inferior La arteria vesical inferior Solo se encuentra en el hombre Porque en la mujer Es sustituida Como la arteria vaginal Desde esta vista lateral derecha Podemos observar La arteria vesical inferior En el hombre Y en la mujer Es la arteria vaginal Desde esta vista lateral Vamos a observar La arteria ilíaca común Que se subviene Externa e interna Aquí está el tronco anterior Encontramos la arteria obturatriz La arteria umbilical Y la arteria vaginal Específicamente En la mujer Recordemos que en el hombre Es la arteria vesical inferior Y esa va dirigirse Hacia la región De la vejiga urinaria Para ser irrigada La arteria uterina Es una rama adicional De la arteria Ilíaca interna En la mujer Que suele nacer directamente Y por separado En la arteria ilíaca interna Esa puede originarse Directamente En la arteria umbilical Pero evolutivamente En el hombre Es la homóloga Del conducto diferente Del varón Esa desciende Por la pared lateral De la pelvis Anterior a la arteria Ilíaca interna Y pasa medialmente Para alcanzar La unión Entre el útero Y la vagina Vamos a observar Desde esta vista Vamos a encontrar Unas ramas Que van a estar Discurriendo Como tal Dentro del cuello De la vagina Y el útero Vamos a observar La arteria uterina En esta vista Vamos a encontrar Que la arteria uterina Pasa directamente Superior al ureter Este de color amarillo Sería el urete La relación entre el ureter Y la arteria Suele recordarse Con la frase Que el agua O sea la orina Pasa por debajo del puente Que sería la arteria urina La arteria uterina En este sentido Vamos a encontrar Superiormente La arteria uterina Mientras que el ureter Está inferior a esta Por eso se le llama Que el agua O sea la orina Pasa por debajo Del puente Que sería la arteria uterina Cuando alcanza El lado del cuello uterino La arteria uterina Se vive ahora En dos ramas Una rama vaginal Descendente Aquí encontramos La rama vaginal Descendente Más pequeña Esa va a estar irrigando El cuello uterino Y la vagina Y una rama ascendente Que es más grande Que discurre a lo largo Del borde lateral Del útero Irrigándolo La rama ascendente Ahora se bifurca En una rama ovárica Y en una rama tubárica Que siguen irrigando La tuba uterina Y el ovario Esas se anastomosan Con sus homólogas Que vienen ya De las ramas De las arterias ováricas Que también va a estar irrigando La tuba uterina Y el ovario Esa arteria ovárica La vamos a ver En su momento Por ahora Concentremos En la arteria uterina Como esta va a estar irrigando Parte de todo el útero Parte del cuello De la vagina Y las tubas uterinas Y parte del ovario La arteria vaginal Es homóloga De la arteria vesical inferior En el varón Que ya habíamos descrito Anteriormente Esa suele originarse En la porción inicial De la arteria uterina En lugar de nacer Directamente De la visión anterior De la arteria ilíaca interna La arteria vaginal Emite numerosas ramas Para las caras Anterior y posterior De la vagina Vamos a observarlo Mejor en esta imagen Aquí estamos observando La arteria uterina Que habíamos descrito Anteriormente Que nace de la visión anterior De la arteria ilíaca interna Y ahora Esa arteria uterina Se va a Continuar Hacia la región De la vagina Para poder Y el útero Para poder irrigarlo La arteria vaginal Que es la cual Estamos describiendo En esta diapositiva Observamos Que nace Directamente De la arteria uterina Y va a estar irrigando Parte Ya de la vagina Como tal En esa imagen Desde una vista Lateral derecha Observamos La arteria vaginal Como desciende En esa imagen Observamos Que nace Directamente De la visión anterior Sin embargo La literatura Describe Que proviene De la arteria uterina Y no de la visión anterior De la arteria ilíaca interna Estas son variaciones Anatómicas Que podemos encontrar Sin embargo El común denominador Refiere Que nace De la arteria uterina Continuamos Con la arteria Rectal media Esta puede originarse Independientemente A partir De la arteria ilíaca Interna O puede hacerlo Junto con la arteria Vesical inferior O la arteria Pudenda interna En esta imagen Desde una vista lateral Vamos a observar La arteria ilíaca Interna En el tronco anterior Y observamos La arteria Rectal media Como se dirige Hacia la región Del recto Precisamente Para irrigar A este Seguimos Con la arteria Pudenda interna Esta es Más grande En el hombre Que en la mujer Pasa inferolateralmente Anterior al músculo Piriforme Y al plexusacro Vamos a ubicarnos Un poco en esta imagen Para poder identificar El músculo piriforme Este es el hueso Cotsal del lado derecho Que le han hecho Un corte Para poder identificar Los músculos Y las arterias Que hay Desde esta vista lateral Izquierda Vamos a observar Entonces Que ese es El músculo piriforme Este es El músculo Cotsigio Y todo este es El músculo elevador Del ano Y el esfínter externo Del ano En esta imagen Observamos la arteria Pudenda interna Como desciende Anteriormente Al músculo piriforme Que aquí está Seccionado Le han hecho Un corte Y el plexusacro Que está en esta región Posterior La arteria Pudenda interna Abandona La pelvis Entre los músculos Piriforme Y Cotsigio Pasando a través De la porción Inferior Del foramen Isquiático Mayor Para poder Irrigar Gran parte De la región Ante el periné Y parte También De la región Del ano En esta imagen Podemos observar La arteria Pudenda interna Pasando alrededor De la cara Posterior De la espina Isquiática O de algunos Ligamientos Como el sacroespinoso Esa entra En la fosa Isquianal A través Del foramen Isquiático Menor Y la arteria Pudenda interna Ahora con las venas Pudendas Internas Ramos del nervio Pudendo Pasan a través Del conducto Del pudendo De la pared Aquí estamos Observando El conducto Del pudendo Aquí estamos Observando Como Todos esos Vasos Tanto vasos Y nervios Pudendos Entran a través De ese conducto Y sale Como tal Del conducto Medialmente A la tuberosidad Isquiática La arteria Pudenda interna Ahora siguen Sus ramas Terminales Como arteria Perineal Y las arterias Dorsales Del pene De clítores Para irrigar Los órganos Genitales Externos Si llegases Al final Del video Dale like Y comenta Parte 2 Para subir La continuación Del video